En este vídeo vamos a ver cómo hacer una máscara para un llaverito, para alguna forma que tengamos predefinida, la que tengamos que poner adentro imagen o que tengamos que escribir en un lugar centrado o algún texto. Entonces, bueno, en el Illustrator vamos a crear uno nuevo. Este es un poco más nuevo que en el vídeo anterior. Entonces van a ver que es un poco diferente la interfase, pero bueno, está en español, que es mucho más sencillo para entender en el lenguaje de la interfase qué es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a elegir un tamaño A4, que es el tamaño en que imprimimos normalmente. Voy a dejar solo una mesa de trabajo y acá en las opciones avanzadas voy a dejar el color CMYK y en el rasterizado 300 ppp, que son puntos por pulgar. Le doy a crear. Bueno, en este caso lo primero que tendríamos que hacer es escanear el llavero o el objeto. Les voy a traer la imagen ya escaneada. O sea, yo la pongo en el escáner, mi escáner tiene la tapa en la parte de arriba es blanca y como el llavero era blanco también, no se veía en contraste, entonces le puse una hoja negra arriba, una cartulina negra arriba para que se viera el contraste. Lo voy a llamar, entonces le doy archivo, colocar y acá lo voy a buscar en donde lo guarde. Entonces cuando lo traigo le doy un solo clic, se ven que se queda pegado como el ratoncito, le doy un clic y ahí me aparece la imagen escaneada. No importa si el papel es negro o rojo o lo que sea, lo importante es que haga contraste con la tapa del escáner para que se reconozca. Bueno, entonces, ya con los objetitos, acá está la púa y acá está el llaverito, lo que vamos a hacer es vectorizar la imagen. Acá arriba sale un menú que dice calco de imagen, si no tienen este menú acá, lo pueden abrir de esta pestaña que cuando no está, puede que esté en aspectos esenciales o en otra forma de ver acá, ya desaparece. Entonces yo le pongo cualquier otra de las que aparecen me permite ver el menú, lo tanto de acá arriba. El mío, yo genero uno para mí, entonces trabajo con ese. Bueno, entonces en este menú flotante hay una opción que dice calco de imagen. Esa opción aparece cuando yo le doy un clic a la imagen, si le doy clic afuera por ejemplo, ya no está. Entonces siempre tengo que darle un clic a la imagen para que aparezca. Acá aparece un menú dentro de calco de imagen, una flechita. Y para este tipo de vectorizado puedo darle tres colores, porque no necesito nada más. También podría utilizar siluetas, gráfico de líneas o alguno de estos, pero el que mejor me ha resultado es tres colores. Como no tiene mayor cantidad de colores ni complejidad, con ese va bien. Ahí esperamos a que vectorice y una vez que ha vectorizado, tengo que expandir la imagen para que se convierta a vectores. Si ustedes recuerdan en los videos pasados, yo les explicaba que cuando la imagen tiene esta cruz o que tiene solamente vectores acá en las puntas, quiere decir que es una fotografía y no un vector. Entonces para poder trabajar con lo que vamos a hacer, que es una máscara, necesitamos vectorizarla. Acá arriba ahora me cambia el menú y ahora dice expandir, yo le doy expandir para que se suelten los vectores. Y ahora aparecen más vectores acá en el contorno, que si vamos con la flecha blanca, me los va a mostrar. Pero entonces la imagen está toda unida, yo tengo que desagruparla. ¿Cómo hago eso? Le doy clic derecho, desagrupar, vuelvo a la flecha negra, que es la flecha que me permite mover los objetos, doy clic afuera y ahora se van a dar cuenta, yo me muevo esto, que es solo lo negro. Lo negro no lo necesito, lo puedo borrar. Ven que acá me quedaron como unas tonalidades de gris, bueno, todo está como en una tonalidad de gris, no está blanco o blanco, pero eso no importa. Lo que yo voy a hacer para elegir solamente el contorno de los objetos, me voy a la flechita, perdón, a la varita mágica, que está aquí debajo de la flecha negra, me elijo y le doy un clic a los dos objetos. Los voy a arrastrar con la flecha negra, acá me agarró otro objeto, pero, ah, perdón, ahora lo borramos. Voy a reducir el tamaño de la página para verla completa, entonces agarré la lupa, ahora voy a la página, presiono Alt y le doy un clic y otro clic, a verlo más lejos, entonces así, bueno, agarró los dos objetos más estos bordes blancos que no me sirven. Vuelvo a la flecha negra, lo que voy a hacer es borrar todo lo que no me sirve, sería todo esto. Ahora ya tengo los dos objetos solitos. Entonces, bueno, ahora con la lupa de nuevo, que ahora la saqué presionando Z, si no estoy utilizando la herramienta de texto, puedo presionar Z y me aparece la lupa. Y ahora voy a hacer un barrido, voy a hacer clic y sostenido, me voy en diagonal para acercarme a la objeto. Bueno, entonces, este sería el molde para la púa y este para la remera. Como el agujerito del medio no nos sirve, voy a volver a utilizar la lupa para acercarme y mostrárselo mejor. Voy a ir a la flecha blanca para borrar los nodos que están en el centro y que me quede el borde completo, y que no tenga que renegar tanto al posicionar la remerita que me quede justo con el huequito. Entonces le quito estos vectores. Con la flecha blanca le doy clic en un vector y le doy suprimir, suprimir y ahí se borran todos. Ahora me voy a volver a alejar. Presionando Z y Alt, me aparece la gruquita menos. Entonces ya tengo las dos formas. Ahora vamos a traer una fotografía para recortar la fotografía con la forma de estos objetos. Entonces la llamo, le doy archivo, colocar. Y voy a buscar, por ejemplo, la que trabajamos ahora, que era esta. Cuando traigo la imagen acá, ya tendría que tener los ajustes de resolución y de color que yo quiera. Le doy clic acá. Y bueno, acá pasa algo que aprovecho para mostrarles. Y es que esta imagen, yo la dejé guardada en Photoshop como una imagen RGB. Pero acá estoy trabajando con imágenes CMYK, que fue lo que le di al inicio. Entonces los colores de esta imagen se van a convertir automáticamente al ponerlo dentro de esta página en CMYK. Se van a guardar como CMYK. Acá no importa porque es para mostrarles el ejemplo de recordar. Pero si yo quiero que se mantenga la imagen en RGB, entonces lo que voy a hacer es archivo. Al crear uno nuevo, o sea, al inicio, cuando yo empecé a contarles cómo estaba definida la página. Acá está 4, lo mismo que había yo definido. En vez de darle color CMYK, le voy a dar color RGB. Le doy crear. Y ahora voy a llamarla de nuevo. Archivo. Colocar. Y esto fue lo que yo traje. ¿Ven? Entonces, no sé si alcanzan a notar bien la diferencia de los colores. Voy a ir al otro archivo. Los archivos están en la pestaña de acá arriba. Este es el CMYK. Y este es el RGB. ¿Sí? Ven que los colores son diferentes. Entonces, también acá, igual el perfil de impresión lo vamos a elegir como ICM, si queremos trabajar con ICM. Y acá elegiríamos el perfil de impresión Vivo Epson. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando con esta que ya está acá. Entonces, si les pasa, por ejemplo, que se olvidaron de convertirlo a CMYK, todo lo que trabajaron acá. Bueno, ahora lo que podemos hacer es copiar este objeto. Le puedo dar control C. Le puedo dar clic derecho. Copiar. A ver. No, no me deja acá clic. Tendría que ir a edición, copiar. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Entonces, control C o edición, copiar. Voy al otro archivo y le doy control V. Y lo trae. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar en este. Voy a borrar la púa. Voy a la flecha negra. Voy a acercar para que nos quede un poco más cerca en la pantalla. Entonces, en este que es el CMYK, voy a trabajar con la remera, con el llaverito de remera. Y acá voy a trabajar con la púa. ¿Sí? Es lo mismo, pero para que vean el resultado con las dos. Bueno, entonces ahora yo tengo que poner la remera sobre el dibujo. Pero si yo lo arrastro, me queda debajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si me queda debajo. ¿Por qué me queda debajo? Porque yo llamé la imagen después de que vectoricé lo que había escaneado. Pero es muy simple. Le doy clic derecho a la imagen. Y acá me dice organizar. Le doy enviar detrás. Ahora me queda la imagen enfrente. ¿Sí? Esta imagen tiene un contorno y tiene un relleno. Que es el gris este que les decía. Si ustedes quieren ver en dónde quieren posicionar el llavero para que se vea lo que ustedes quieren. Pueden, acá está el relleno. Pueden con este elemento de acá decirle ninguno. Y les queda solo el bordecito. Por ahí después moverlo. Es como que si le das clic afuera no lo ves y se te pierde. Solo hasta que te paras encima. Entonces, podés ir acá a la herramienta de relleno. Perdón, de trazo. Y darle cualquier color para que lo puedas ver. No tiene importancia el color que le des porque eso después desaparece. Bueno, ahí está. Entonces, supongamos que yo voy a elegir el ojito y el moño. Como me quedó acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer después? Agarro los dos objetos. Le doy clic derecho. Crear máscara de recorte. Y ahí me genera la remerita. Sin relleno. Sin, perdón. Sin borde. El borde verde que yo le había puesto desapareció. Porque al yo crear la máscara de recorte, desaparecen todos los atributos. Lo mismo voy a hacer en el otro. Voy a traer la púa. Y supongamos que acá me voy a parar solo en los corazones. Si yo quiero girarlo. Por ejemplo, la remera estaba más derecha. Pero si yo quiero girar esto porque quiero que quede más derecho. De hecho, o que queden los corazones al revés. Elijo el objeto. Me paro en la esquina. Y ven que el cursor se convierte en un arco con dos flechas. Eso quiere decir que lo puedo rotar. ¿Sí? Sin tocar el objeto, sino solo acercándome. Le doy un clic y rota. Hacia donde yo quiera. Lo muevo, ¿no? Bueno. Y ahora, ahora voy a elegir los dos elementos. Le doy clic derecho. Crear máscara de recorte. Y ahí me queda la forma de la púa con el relleno de esta imagen. ¿Sí? Si yo quiero deshacer esto porque no me gustó dónde quedó. O quiero moverlo, puedo hacer dos cosas. Darle doble clic al objeto. Y moverlo. Pero tengo que darle doble clic y si no, no me va... Ah, perdón, que acá se pegó. Ahí está. Tengo que entrar al objeto dándole doble clic. Cuando me aparece acá esta franja gris. Y dice recortar grupo. Quiere decir que estoy dentro de una capa. Y dentro de esa capa está la opción que yo elegí. Que era la de máscara de recorte. Y ahí sí lo puedo mover. ¿Sí? Si yo le doy un solo clic como me pasó el comienzo, no va a funcionar. Tengo que darle doble clic. Y ahí sí lo puedo mover por toda la imagen a donde yo quiera. ¿Sí? La voy a hacer de vuelta desde afuera. Le doy doble clic afuera. Y ahí ya está el objeto agarrado. El recorte de imagen agarrado a la fotografía, a la imagen que yo elegí. ¿Sí? Entonces tengo que darle doble clic y que aparezca este fondo acá. Esta barra, perdón, acá arriba. Ahí me vuelvo a parar en el borde. Ahí estoy agarrando la fotografía. ¿Ven? Esa es otra opción. Puedo mover la foto. Entonces yo lo que quiero mover es el objeto. Tengo que seleccionar el objeto. Ah, está, no te lo deformé. Seleccionarlo de un bordecito y moverlo. ¿Sí? Ahí está. Y si no muevo el fondo, también se puede hacer. Listo. Y una vez que determine en dónde quería que quedara, le doy clic afuera y ya está. ¿Sí? Ahora supongamos que yo quería que se viera más la cara de la perrita o algo así. Puedo achicar el fondo, o sea, achicar la imagen que llamé. Lo que no debo hacer es ampliarla, porque al ampliarla la pixelo, pero sí puedo achicarla. Entonces lo puedo hacer antes o después, pero bueno, ya que lo hicimos, vamos a darle doble clic otra vez. Aparece la franja. Me quedo parada en el exterior del objeto y lo puedo achicar. Achicarlo al tamaño que quiera, no voy a transformar nada. Y ahí va quedando. ¿Sí? Ahora, bueno, como es una púa, de pronto yo quiero que quede al revés para que la vea de otra manera. Y puedo girar, como hice con el otro objeto, puedo girar la imagen. Yo me paro cerca del contorno, de la esquina, perdón. Espero que aparezca la curva con las dos flechitas en el borde. Y ahí la puedo girar y acomodarla donde yo quiera. ¿Sí? Vuelvo a dar dos clics afuera. Y ahí ya estaría la imagen recortada. Ahora, supongamos que yo quiero hacer muchas cubas porque quiero llenar la hoja de estos dibujos para hacer muchas iguales. Entonces, voy a alejarme, Z y Alt. Primero Z y Alt. Sostenido y un clic. ¿Sí? Primero Z para que la lupa se compara. Primero Z para que aparezca la lupa. Después Alt presionado para que se aleje el zoom. Ahora voy a la flecha negra. Yo puedo poner esta púa acá. Si quiero la giro. Ahora, si la voy a girar, se va a girar todo y la foto. Ya no es como antes que se giraba solo la foto. Y voy a arrastrarla y a presionar Alt. Después de que presiono Alt, suelto primero el mouse. Y después suelto el Alt. Y ahí la dupliqué. Una vez que hice eso, puedo seguir haciéndolo de la misma forma. O puedo darle Control-D. ¿Sí? Cuando le doy Control-D, él repite la última acción que se hizo. Entonces le doy Control-D, 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 Control-D. Que se llenarían ahí. Después puedo agarrarlas todas con un barrido. Doy clic en una esquina que esté fuera de los objetos. Y me voy en diagonal hasta donde quiero agarrar los elementos. Y ahora, con todos los elementos agarrados, los arrastro hacia abajo y presiono Alt. Suelto el clic del mouse y suelto el Alt. No lo hago al revés porque si no solamente los muevo. Les voy a mostrar. Acá los voy a mover. Presiono Alt. Suelto Alt. Y después suelto el mouse. Y lo único que hace es que los mueva. ¿Sí? Le voy a dar Control-Z para deshacer. Y yo los arrastro. Le doy Alt. Suelto el clic del mouse. Y suelto después el Alt. ¿Sí? O si ya hay varios, voy a borrar este. Lo que puedo hacer es hacer otra vez un barrido de todos los que están. Lo arrastro hacia abajo. Ya las dos líneas. Presiono Alt. Y suelto el clic. Y suelto el Alt. Como me queda un espacio acá, voy a agarrar solamente los de abajo. Con el barrido. Presiono Alt. Suelto el mouse. Y suelto el Alt. ¿Sí? Si me quedó aquí muy sobre el borde y no quiero que se vea tan en el borde, puedo agarrar los dos y llevarlo hacia arriba. Y bueno, acá podría de pronto aprovechar el papel. Igual acuérdense que para sublimar no es bueno imprimir hasta los bordes. Pero vamos a ver si me entra otra. Voy a arrastrarlo. Y me queda como justo. Así que creo que podría entrar. Agarro estos cuatro. Presiono. Arrastro. Presiono Alt. Y ahí está. ¿Sí? Esa es una forma de hacer que te quede toda la página llena. Por ahí no quedaron acá tan ordenadas. Pero luego como tenemos que cortarlos. No pasa nada. Si querés los mueves para que te queden un poco más ordenados. Después en otro video les voy a mostrar cómo alinear los objetos cuando quieren que quede todo perfectamente ordenado. ¿Sí? Entonces esta es la manera de hacer un molde desde un objeto escaneado. Y luego hacer una máscara de recorte para que ese objeto tenga una imagen de fondo. Que en este caso es una fotografía que ya habíamos arreglado en Photoshop para que se mantuviera una resolución. La mejor resolución que nos puede dar la impresora. Y después cómo llenar toda la página con el mismo objeto duplicado. ¡Gracias! ¡Gracias!